Yo voy a ser rapidito, solamente digamos que represento a los empresarios que estamos dentro del Mercado del Gourmet. Por supuesto, darle las gracias al alcalde, las gracias a Antonio Ortil, director comercial, que nos ha dado la posibilidad de poder entrar en el Mercado del Gourmet. Y sí que le digo que ahí tienen varias especialidades, donde se come la materia, más es lo principal. Yo represento a la vinoteca y ahí pueden encontrar desde todos los vinos que puedan querer, todos los champanes. Y nada, les espero por allí para que puedan disfrutar de caldos que solamente en este momento hay algunos caldos que solamente tenemos en el Mercado del Gourmet. Así que nada, muchas gracias por su atención y nada, espero que lo disfruten y que les vea por allí. Gracias, buenas tardes.